¿Dónde está la Mimi? ¿Dónde está la Mimi? Atrás ¿Atrás? ¿La Mimi? ¿Dónde estás? ¡Pueso mío! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Feri, mi vida nunca me la trajiste ¿Cuál? Ay, no nos vemos ¿El Tehuacán? Nos tenemos que ver, ¿o qué está haciendo? Un Tehuacán ¿Estás grabando el video o qué? No estamos en vivo Vamos a mandar saludos ¿Y a quién vas a mandar saludos? Pues a ver ahí, a ver quién se conecta Si no trae ningún saludo a la mano Pues ahorita me pongo a mandar Ah, una señora dijo que le mandáramos saludos a su... Que le mandáramos Meniti, princesa Que le mandáramos saludos a su mamá La que... Una señora que estaba en el hospital En el hospital Sí, mira ese comentario Así es como se llega y se agarra No se pide ¿No le gustó? Ayer tu papá le dio Mía, mía De ella De ella Bueno, ya está, comente, comente ¿Quién? Saludos a Caléxico Apa, ya está bien caliente ¿A dónde? A Caléxico Todos los días los miramos Mireya 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 Saludos de Los Ángeles ¿Quién? O ya está Saludos a camarógrafo Acá estoy Y a todos Ahorita está frío ya, ¿cuánto está? ¿Cuánto de clima? ¿Dónde? ¿Dónde? En Caléxico, mija Ay, es que no le vamos a... Como a 108 yo creo ya Allá dicen que en Caléxico Ponen los huevos en los cofres Y se cocen Con poquito aceite Tiene que salir bien bueno Mira el tigre blanco ¿Dónde está? Uy, estaba perdido el tigre blanco Saludos desde Huascovina Su amigo ¿Dónde estaba tigre blanco Que se había perdido? ¿Lo tenían enjaulado o qué? Se había perdido ¿Dónde andaba? Vario rato que se perdió ¿La bola? ¿Qué nos dijo que estaban en el hospital? ¿Ah, sí? Creo que había dicho que estaban en el hospital ¿Qué pasó? Chicas, saludos ¿No quieren una niña? ¿Quién dijo? Ahí andó una niña y era enfadosa No, tú tienes tus juguetes acá Préstaselo a la bebé Akira Aquí está tu asador, mi niña ¿Dónde está el camarógrafo? ¿Quién más comentó? ¿Quién dijo? Dijo Juan Cedillo Juan Cedillo Juan Cedillo, el de Cedillos Baja Grill ¿Sí, no? Urbano desde el río Texas Mi esposo Mario y yo Es como nuestro entrenamiento Verlos antes de dormir Es que ahí está el ¿Lo puedes leer en tu teléfono o no? ¿Cómo se puede leer? Sí Saludos familia, bonito Un fuerte abrazo Dijo el tigre blanco que andaba enfermo Yo también Traigo la gargata bien reseca de tanto cerveza helada ¿Para qué tomas tanto pues? ¿Por qué a mí no me llegó la notificación? Digan, ¿para cuándo la boda? Ustedes mandan el regalo No le hacen nunca va a llegar Ni pronto ni tarde Saludos Mándale la dirección de regalo No me voy a llegar tarde Saludos Desde San Bernardino ¿Quién dijo? Paul Paul, oh, sí es de la Nissancita Oye, ¿por qué ya no has grabado videos de la Nissan? ¿Hoy no anda tomando el camarógrafo? Sí, la tengo ahí La lengua es bien trabada ¿La qué? La lengua es bien trabada Cuando tomo se me traba así Ponte una camisa, mi amor Está haciendo mucho frío Si no trae frío así, déjame Ve si quiere salir en la cámara Parece que no puede salir por... ¿Por qué está Vichy? A Paul, eh Saludos Desde Chicago en especial a la patrona Dice Elena Velázquez Saludos Saludos para todos Saludos al camarógrafo El patrón todavía está trabajando Ahorita no... ¿Qué hacen? A las 8 sale A las 8 Aquí estamos Último día tristeando Porque ya se ve mi hermana para Chicago Ya me voy Nos vamos a quedar tristes Sin niños, sin hermanas Con el ruidajo que traen ahorita Vamos a seguir Que nomás si una mosca pasa Es lo mismo que se oye Y ahorita con el ruidajo de esas niñas Dice Alicia Que un día va a ir a comer chicharrones Pásele, pásele, pásele Saludos para Fer Dice Urbano Urbano González Saludos para Fer Pariente de nosotros ¿Por qué? González Ah, González Saludos desde Orange County Chuy Castro Mira, mi teléfono En el otro sí sale Y en el mío no sale el envío No, pues ya me borraste Ya te bloqueé Ya te bloqueé Voy a algo como para sentarme Porque ya me cansé La escalera Que se regrese el frío Hoy va a nevar Ay Está nevando Estaba lloviendo, ¿no? Va a nevar poquito Estaba lloviendo Me dijo Me dijo hace rato Estaba lloviendo Me fascina que hagan en vivo Saludos para Sinaloa Ahí es mi sobrino Mi nieto El Greñas El Greñas Mi amor, ¿de dónde eres? De Guamuchil De Guamuchil ¿De dónde? El Greñas es de Guamuchil No, mi hijo ¿Quieres que no? Dale, guarda No, es que no voy a alcanzar a leerlos En tu teléfono Métete Pero el mío no salió Aquí, tráiganle un banquito Aquí que se sienta Lo corto No, me voy a hacer ¿Qué? No, no, no Ahí ¿De dónde? A ver, mira Isa A un lado del mueble del café Están las que compramos ahí en Los Ángeles ¿Quién? El morrillo es de Guamuchil No, de Rosarito No, 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 el morrillo Gabriel ¿Quién? De Sinaloa Gabriel es de Sinaloa ¿Por qué dicen que sí? De Guasave ¿De dónde, Gaby? ¿De Guasave o de dónde? Guasave, dice que de Guasave El Greñas es de Guasave Aguas con la pelota No lo vayan a meter aquí al teléfono Uy, quebran el teléfono de tu papá Y ya le andan Me lo pagan Uy, que todo el día llovió en Chicago Santa madre Aquí está bien a gusto La donita ya se quiere ir para allá Ay, ni que esté diciendo nada Oye, que su... Que la esposa del tigre blanco estaba en Jalisco Que su papá pasó a... Oh, que en paz descanse su papá de su esposa tigre blanco ¿Qué vino? Guarda el pesado de la pura nariz Que se recupere Ah... ¿Pero que quieren ver videos de la Nissan? No, al patrón se presea Ay, ya dejen paso al patrón ¿Por qué te vas a decir? La iba a llevar a pintar Y dijo que no ¿Por qué la va a pintar? Dijo de mamá que te llevas techo de la mañana Saludos desde Tecatitlán, Jalisco ¿Dónde? ¿Dónde es Tecatitlán? Fernan, que le mande saludos a Cervantes ¿Quién dijo? Cervantes, dice desde Iowa ¿Dijo? Todos el camarógrafo, ¿cuánto cobras? Saludos para Cervantes ¿Cervantes? ¿No mandes Cervantes? No, Cervantes, mira, Cervantes Saludos para Cervantes ¿Hasta dónde? Cuidado ¿Hasta dónde? Ah, ¿dónde dije? No, güey, antes de ir a Iowa En esa zona de la empezada ya vamos con 200 comentarios No, güey El tigre blanco dijo eso hace como media hora No, el tigre blanco aquí apenas salió De más que te vamos a correr, paloma Si yo fui la que puse el en vivo Se los corto ahorita La dueñita ya está atrás y de... ¿Sí está? Por si preguntan por ella Aquí estoy también, nomás no alcanzo a salir Abarcamos, abarcamos, abarco yo creo que todo el teléfono No, de nuevo Ahí sí, ahí sí Ahí estaba bien Ahí sí, ahí Fer no se ve Saludos, se me cala en Texas Ay, ya le moví Ay, güey, está contundido Ay, güey, está contundido Ay, sí, ay, sí, ay, sí Saludos a toda la gente de Tijuana Saludos Puro tijuanero Mira, dice que tiene familia Manda saludos, paloma ahí Saludos a todos Saludos a todos Nosotros de allá antes íbamos a comer al culichi, pero lo cerraron Lo cerraron y yo creo que ya no hay alguien que sepa si abrieron al culichi de Deleno Ya no vamos a mandar saludos ni los lee bien la güera ¿Quién dijo esto? O era, no sabe escribir ni leer No sé leer ni escribir, aquí estoy haciendo milagros Mireia Buelna, estoy a una hora de guamuchil Saludos doñita y a todos Me encantan sus recetas prohibidas Cervantes Cervantes de Aigua 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 Así se dice Aigua Que si ahora no va a haber micheladas Ahora tomemos elotes De abriguitos El patrón, el patrón le regalaron así una botellota de, como tipo una botella de agua De puro mezcal, que es como para matar ratas así No le ha bajado, no le ha bajado ni tanto así Y se los da a los invitados cuando vienen Mueven eso, está bien bueno, dice Ya no quieren los invitados Los invitados ya nomás lo ven con esa botella de agua Y le hacen hasta la boca así Es como un matar ratas así de grande Matar ratas y matagatos y matatos El otro día que le tomó José hizo un acto Saludos desde Nebraska, dice Miguel Y le hizo la señora Gloria Yo creo que le iba ardiendo todo aquí derecho Ay, ay, ay ¿Qué dices a un derecho, Val? Mándenme saludos, miren que destruido aquí comienzo ¿Quién dijo? Por estar con ustedes Siéntesela a un lado Mira, dice, Paul que es de los mochis Oye, Gabi Otro que es de allá de donde eres tú De los mochis Mire, ella, bueno Ahí está, mándenme saludos Mira Este Paul viene aquí a Beckerfield El que dijo eso Que ya no van a mandar saludos Que ni los le vi en la güera Es al que más le mandé saludos Ya ni la hace Luisa Cuna Era el que más le mandé saludos Desde el otro día Ya ni la hace Dice Abel, saludos desde Beckerfield Saludos Le mandan saludos a la gondola Saludos desde Chicali Luisa Cuna Déjalo que se duerme Vente por acá ¿Y tú qué vas a volar o qué? Esta noche quiero volar Pero ya está llegando el frijito Por eso no tomamos ahorita micheladas Porque todavía está fresquecito Ahorita puro tequila ¿Qué pasó con la parrillada del patrón? Uy, ya lo arregló El otro día le cambió la manguera El patrón ya está encantado Con su asador Ahora sí ya le perdonó al Ya le perdonó al camarógrafo Que le haya trasquilado a su guayabo Ya me gané la herencia Ahora sí ya se anda ganando la herencia Ahora ya no dice otra cosa más que su asador Que le mande saludos a Mireya Ella no dice nada ¿A quién dijo? A Mireya Manda de saludos Mira que les cuida a mi esposo Por estar con ustedes Ah, saludos a Mireya Bueno Ella es la que les cuida No Mi hija es que El otro día Una va bien adelantada Y la otra bien atrasada El otro día Arriba, arriba Compré una guayaba en el remate En cinco dólares Y le dije al camarógrafo Llévale al patrón Para que se le olvide ¿Una qué? Una paloma Y que si no está buena Se la voy a ganar Y que si no está buena Y que no llegó la bolsa Para otras se traen al gondolas Sí, para otras sí va a venir el gondolas Allá está trabajando en los cinco puestos Allá está el gondola Está trabajando y trabaja ¿Qué onda con las caguamas? Para la sierra de Oaxaca Eso es normal que las avinta el patrón Ahorita ya toma pura caguama Ahora que era la cuaresma Dejó de tomar coca Le dije Ya has dejado de tomar cerveza Las caguamas Dejó de tomar soda Dice Mireya Saludos a la doñita Saludos para Mireya No, si era aquí dijo Mándame a mí Yo no digo nada, güera Ah, sí Saludos para Mireya No, a este Este otro Que dijo ahorita Fue al que más le mandé Saludos el otro día Ya no le voy a mandar saludos Ya me voy a sentir Saludos para Fernando Que diario con venta de Tijuana Saludos para Fernando Gracias Tigre Blanco No, las caguamas Ya no las trae Nomás de vez en cuando Llega el patrón Con un caguamón aquí derecho De vez en diario Bien abrazado así En la mañana En la mañana le doy su jugo verde Y ahorita se avienta las caguamas Tengo una mamá que quiere Una hermana Ay, buena Ella quiere que yo la abraque Porque yo la abrazaba Cuando estaba chiquita ¿Te acuerdas, Fer? Que acá me está grumiendo No me vaya a meter Es que está respirando Y como tiene las Fosas nasales ¿Te acuerdas que yo la abrazaba Cuando estaba chiquita Ella se acuerda? ¿Verdad que sí, Mimi? Cuando pasamos por Caléxico Es casi de piso y corre Yo creo que eso fue al baño también Llegamos Llegamos Vamos a ir mucho Y ya no llegamos tampoco ¿Dónde? A Starbucks A Caléxico No hombre, tiene un Starbucks Y hay tantísima gente Y está bien chiquito Saludos desde Acotlán, Jalisco, Marta De ahí somos Nosotros somos de los ríos de Ruiz Jalisco Ahí como a... ¡Ay, cochina! Como a 10 minutos de Acotlán vivimos Agárrala bien, agárrala bien Dice Francisco Saludos a la doñita Que está bien seria Está bien entrada acá en el en vivo Estoy leyendo los saludos y comentarios Aguas, aguas Fer, ya no se le vaya Que te estás durmiendo, mamá No, no, me estoy cuidando Mis sobrinos allá Allá andan La greña, el greña Cuídalo bien Es que mira esta chivaloca Saludos a la de Acotlán Oiga, esa señora que es de Acotlán Ay, se voy a salir con los prohibidos La señora esa que es de Acotlán ¿Cómo se llama? A ver cuando nos trae unos putazos Aquí yo te los doy No, veis que no te traigan Es que te lo den a ti Aquí yo te los doy sin cajeta No, esa señora Marta Gómez ¿Está en Acotlán o... O es de Acotlán Oh, es de aquí Oh, sí, es la que ya no Ya le iba a preguntar Ay, Vicky, yo quiero con el camarógrafo Oh, se lo regalamos ¿Qué dijo? ¿Qué cuánto dinero tienes? Uh, no Pues ahorita andamos en... Ocupamos ver las candidatas Ella le está preguntando a la carrera Ah, vamos a hacer un sorteo Que nos manden el seguro social Los taxis No, y luego todos van a salir ganadoras Ay, se hacen bolas Lo regresan al primer día Diles que le vas a dar la metela No, Eli, no le pegues a Babi Elisabeth Retírate, mi amor Retírate, mi amor Que no te pegue Echa el hijo Ay, ¿qué iba a decir? Que prepararon, no hay de comer Ahora... Pozolillo Pozolillo Ya, Patrona hizo pozolillo Buenísimo ¡Vente, vente! Le dije desde que iba a venir Que hiciera pozolillo Y dijo que sí me iba a hacer pozolillo Y le dije Desde el primer día lo haces Para comer pozolillo Todos los días Y lo hizo Siempre lo hace Último día Cuando ya no canta Él dijo A Manuel Le encargó los elotes Pero se los llevó allá Para con mi tío El del rancho Y apenas Le volví a acordar Los elotes Ya se va a ir paloma Güera, pues la hermana del camarógrafo ¡Saludos a Malo y a Bimi! Y apenas Ahora lo hice Me toda la queda Para comer mañana Ya El recalentado Está más bueno Dice que poco vas con tus flanes Vamos al 100 Yo soy la que los parte Y él Y Fer los hace Y los decora Y yo los cobro ¡Oh, Fer! Lánzate O no ¿Quién fue la señora Que preguntó el otro día De los sazones Que no dije ¿Qué dijo que no? De la tapadera azul ¿De los qué? De los sazones Con los que hice Los camarones Dice los calzones Los calzones Que dijo que no dije Cuáles eran los sazones De los camarones Ahorita Es aquel ¿Cómo se llama el azul? Fish Es de fish Es de fish Es el sazónador de fish Yo digo que son Sonadores Yo dije los calzones Gloria Fernanda Román Venezuela Soy de Culiacán Me encuentro en Bakersfield Hoy andábamos en Bakersfield Hace rato ¿Sí verdad? Sí Pero como llegó mi sobrino Nos dejamos venir a la carrera Dejamos los carritos En las tiendas ¿Qué pasó? No mamá No mamá ¿Qué? Bebé ¿Qué? No mamá Bebé No ¿No quieres que abrázalo? Abájalo y abrázalo Bebé Es que ella me quiere Mira a Mimi me quiere Porque yo la abrazaba Cuando estaba chiquita Abrázale y llévatela Tú abraza a Milo Allá está Milo Abraza a Milo El asador no le cambiaron El Ok ya Es que aquí está calientita Y la manguera nueva Tiene un regulador Y el otro día Hasta se nos quemó La carne asada ¿Se nos quemó? Bueno Yo casi ni comí a gusto Porque me fui allá Con los niños Que andaban con los Me necesitaba bien fría La comida Y poniendo huevos Y luego estaba bien frío ¿Qué traes princesa? Ay güera Le está dando besos Aguas Aguas güera Se pasa Habiendo tanto que agarrara El puro teléfono Quiso agarrar ¿Cómo lo tenías? ¿Así? Al revés Así Nos caímos Vino mi hija Y se llevó el teléfono Corriendo A la torre Nos caímos Iba la carrera Con el teléfono Eli Te vamos a dar unas nalgadas Saludos desde Jalisco Vino mi niña Y agarró el teléfono Y corrió Y se lo llevó Ya no nos alcanzaban Por toda la yarda Los palos Es bien ligera Nos dejó sin señal Ay ya no está movida No la acomodo ¿Eso mira? No, más para allá Así No, no sales ¿Cómo que no salgo? No, me sale la trompita Ahí sí A ver Ahí está Ahí sí Ahí está Ahí está Ahí está Esta niña es una niña traviesa Saludos desde Indiana Dice Karina Oh, saludos Saludos hasta Indiana Hey, déjala Mira, ahí está Marta es la que dice Que vive en Ocotlán, Jalisco Marta ¿No es donde están Las piezas con crema? ¿Dónde? En Ocotlán Isa, tú tienes el mejor trabajo Porque agarras el dinero Sí, en la cajera Agarra mucho Agarra mucho dinero Es un remolino la Eli No, es el remolino Le decimos al torbellino Es Elizabeth Es Elizabeth la que le da duro a Greñas Dice Doñita, saludos La doñita ya se fue Saludos de Merced, California, Carlos Oye, nos fuimos con Carlos Oh, te ibas a tatuar ahora, ¿no? ¿Y no? ¿Por qué te tatuaste? No, sí va a tatuar de todo Yo me quiero tatuar también El nombre de Juan Manuel ¡Ay, Dios santo! Lo amas Lo amas Ponte el patrón Dijo Mi nombre no te lo tatúes ¡Aguas! Dije, va a estar bien contento Porque me voy a tatuar su nombre ¿Mi nombre? No Ah, bueno Pues si no, no Mira, a Mimi me busca Porque cuando estaba chiquita Yo la abrazaba Mira, Mimi sabe que yo soy su tía Cuando estaba chiquita Fernando me la traía Y me la ponía aquí Abrázala Abrázala Contrólense, niños Aquí andan jugando Mira, les voy a voltear Para que vean Quieren ver lo que andan haciendo Mira A ver si se mira 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 Ahí andan en la yard Mira Saludos de East Chicago, Indiana Saludos Ya casi mañana Por allá les caigo Mañana por allá me voy A Chicago ya A mi hermoso Chicago A mí sí me encanta Chicago Saludos Allí están viendo para allá Abrázala 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 Mira Ya le está poniendo cuidado No, aquí ahí se mira Eli No vayas a llevarte al teléfono Diles hi Esta es la que Esta es la que se llevó el teléfono Sorbellino Diles hi Ok, ya Ya lo tumbó otra vez Ya no se lo dejes Aguantá No Vete a jugar allá Ok, ya se va Mimi Corle No, esta chiquilla Nos va a mover No nos dejen en paz ¿Dónde es su teléfono, güera? Ahí en mi bolsa ¿Ahí sales? Sí se miró cuando andaban jugando allá ¿O no? Levántate, princesa Levántate Te va a picar una araña Cuidado con el cel Cuidado con la chita ¿No la quieren? ¿Lo quieres, lechita? Sí, lechita Vamos a darte Vete con tu pango Ándale Vente Un café Un café Oye, es un café calientito Está haciendo frío Ay, va a traer Este café de McDonald's Mándale saludos Saludos al esposo De Janet Hernández Que llega del trabajo A mirar los videos Saludos ¿Cómo se llama su esposo? Saludos al esposo De Janet Janet Hernández Janet Hernández Por eso dile Queremos videos de ustedes Hoy no hubo botana Hoy no hubo botana Hoy que comimos Elotes Hoy comimos Churritos Raspados No, no En la taquería Mira, ya vino Mimi otra vez Mira En la mediodía Comimos pozolillo Y ahorita Vino el señor de los elotes Ah, el de los elotes Botana Vino el señor de los elotes Lupe Lubiano Hola chicas Saludos del Sur Carolina Hola Sur Carolina ¡Míralo! Francisco Martínez Camaró Hoy Fernando Camarógrafo Manda un saludo A mi hermana La Vero Le gustas mucho Saludos a Vero Saludos Vero Ahí me mandas El número de teléfono En corto En corto En corto Ya se hizo Le puede hablar a alguien más Le puede hablar a alguien más Que sea en privado Está tensa la cosa Jorge Vargas Jorge Vargas Me guardan pozole No es pozolillo Es pozolillo verde Traen puros aifos Vicky Ortega A mi también me gustó el camarógrafo ¿Qué les gusta? ¿Qué le ven? ¿Quién tengo, Víctor? ¿Ahorita? Vicky Ahorita el camarógrafo No tiene tiempo de atender a nadie Tiene a su niña Mira, hay que rezar al camarógrafo Todo su tiempo Te estoy mirando Te estoy mirando, Fernando Todo el mundo Lo invierte en su hijo El camarógrafo cuando viene Gabriel Ese es puro Puro greña Él no tiene ojos ahorita para nadie Yo gusta que el hijo crezca Que nos mande saludos al camarógrafo Que diga por eso Hasta el paso Texas Luis Acuna Allá anda jugando Luis Acuña Sí salió No, ya le vamos a mandar saludos a Luis Acuña Porque me dijo cosas Que nos busque y lo bloqueamos No, porque me dijo ¿Qué me dijo? Que no le mando saludos Que no le mando saludos La mamá está vacilando Dégame una cobija A mí una chamarra El Eddy Saludos desde Chicago Familia Navarro Y Santillanes Desde el ¿Qué? ¿Dónde está el patrón? Y el camarógrafo Saquen las coronas El patrón todavía no llega Oye, ya no nos ha mandado saludos Tampoco es este El del Burrito Express Él y su esposa Oh, este Saludos para ellos Para José y su esposa Ajá Saludos para ellos De Chicago Allá están en Chicago En el Burrito Express A veces no tenemos tanto tiempo De mandar saludos Porque andamos bien ocupados Y luego casi nunca Hacemos en vivos Pero saludos para todos Que no seas en ti De güeres Cotorreo Ay, sí, yo sé Fernando ¿Qué? A lo largo de que hagas una seña Te voy a dar un manazo Oh Aunque vas a tener Muchas gente Muchas gente defiendan Pero Ya miramos Dice Ja, ja, ja A ver si con la rifa sale Pues Vamos a ver La rifa y media Estas queridas Vámonos El corto ¿Dónde le firmamos? A ver No, pues Me quieren dejar sola Ya mejor Me voy a rentar Un cuartito por ahí No, no, no ¿Sí o no? ¿Qué estás haciendo? No, ya ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste, güera? ¿Qué hiciste, paloma? Nada No se alteren ¿Qué hiciste, paloma? Ya le borraste Mira nomás Ya bloqueaste ¿Cómo, Luis? ¿A Luis? ¿A cuña? No ¿Tú qué le haces caso a esta? Yo con frío Y mi sobrino Comiendo nieve Fer, prepárate a los cafecitos ¿Quién quiere café? ¿Quién quiere café? ¿Quién quiere café? Yo quiero un suéter nomás ¿Quién quiere café? No, dice que Saquen las chelas ¿No? Con este frío Mira, mi sobrino Está comiendo nieve Y está bien frío No, no tiene frío Él anda hasta sin camisa De que no tiene frío Mira, Mimi es bien chiqueada Mimi es bien chiqueadera Pues por ti Saludos a Nuevo León Sí, es que Fer me la da ¿Verdad Fer me la da? ¿Verdad Fer me la da? Que cuando estaba chiquita Yo no la chiqueo Dice Luis No me bloquees con las manitas Así rezando No, no Mira, contrólate No, no bloqueamos a nadie Ella es bien buena Para bloquear a nadie No, es cierto Cualquier mal comentario Luego luego lo bloquea No, es cierto Sí, es cierto Sí, es cierto ¿Verdad mi amor? Yo soy aquí Yo aquí soy una simple chacha La oveja negra Yo soy la oveja negra No, la oveja negra es Siren Saludos a Cherlín No Ay, saludos desde Acapulco ¿Desde Acapulco? ¿Dónde andaba la familia peluche? ¿En Cancún? Donde se comieron los puerquitos Los jabalís En Cancún, Quintana Roo Los puerquitos Que se estaban extinguiendo ¿Cómo se llamaban? No, no bloqueamos a nadie Saludos en Silmar, California Silmar ¿Ese queda por aquí cerca, no? No, es allá para... San José No, ¿quién es allá como para... Para Modesto, para aquellos lados? Váete para allá, Emilio Dice Francisco Martínez Que le mandes un saludo a Cherlín ¿A Cherlín? Que le mandes un saludo a Cherlín Ya lo mandé ¿Por qué está mi llame aquí? Si no está ¡Hola, aquí está mi llame! Saludos, mira ya Oh, María Ya lo quitaron ¡Vate para allá, miren! Ay, no, Silmar es en Los Ángeles ¿Sí? Sí Mañana nos vamos a ir a Los Ángeles El fan número uno de Los Riders Trae chamarra, cachucha, zapatos ¿Y qué más trae? La hielera Sí Todo trae de Los Riders Este José Ahora no vino Un saludo para Tonalá, Jalisco Uy, allá donde venden las macetas Los cantaritos A ese A ese ¿Quién fue el que comentó eso? De Los Riders ¿Dónde está? Es este Jorge Vargas A ese señor de Los Riders Fue el que le dio el patrón El ese de Matarratas Le dio el vino ese José Saludos Si nos están mirando Le dio el tequila ese El Matarratas Y luego se lo dio Y José se lo echó No, hombre Es una cara tan fea Igual más Le dije, tómate otro tú Para que amas ese Saludos a nuestro amigo José Saludos de Agua Plata Saludos para José No, pero él dice Que él tomaba eso Él tomaba eso O sea, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dijo Juan Manuel Fem? Esa El Tonaya El Tonaya No, Tonaya no El que sacan de la planta Sí Está puro este Todavía no lo revuelven con nada Esa Puro Y me decía Mari, tómale, tómale Y yo, ¿qué le voy a estar tomando? Le dije, me quieres matar Yo le voy a lo bajito Las cervezas Y todo eso Pero Camarógrafo No te frecies Aquí te está esperando Mi hermana Dice Se fresea Ahí la Fer Mándala al baño Saludos para Dos Palos ¿Para quién? Dos Palos ¿Para dónde es eso? Irá, Fer Allá para Fer Fer Dice No Ya se chivió Ya se chivió Ven para acá Ya te salgo alteradón Fer ¿Qué quieres? Me voy a traer un suéter ¿Me traes otra porta? No, pues ya traete la cobija Mejor las almarcos Mira, déjame un suétero porque está muy frío Dice compa José Me lo quiso hierbar el patrón Saludos desde Texas ¿Quién dijo? Fer Vicky Ortega Dice Lucero Martínez Son cuates Son cuates el camarógrafo y Paloma Sí Estamos igualitos Son gemelos Tienen todo igual Somos gemelos Nomás uno en flaco y otro en gordo Somos el 10 Samara, rápido Somos twins ¿No somos twins? Salud para José Carlos Dice que somos igualitos Mira, no te vayas a entrellevar esto, mija Porque te creo capaz No te vayas a entrellevar el tripié ¿Qué me dijeron? Que no te ofrecies ¿Qué? ¿Los palos California? ¿Los palos o dos palos? Uh, pues vas muy adelantada En dos palos California No, no regresamos a la parrilla Todo bajo control Saludos de Riverside La parrilla nomás se le cambió la manguera Con regulador y ya No Eso patrona Ponga control ahí No hombre, la patrona Si nos controla La patrona La patrona Nomás dice rana Y es porque ya tenemos que andar ¿Qué? ¿Quién se echó un pedo? Fue Mimio, Milo Milo, vete para acá Hijo de la No le levanten Vete para allá No huele nada Qué gusto ver a Paloma ¿Quién dijo eso? Pues que le miran a Paloma Es como si miraran a Fernando Haganle cuenta Que miran a un pelícano Hay de estar a dieta Porque no le llevaron Leyeron mi comentario anterior ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A ver Issa tú que lo estás leyendo todos A ver No, sí No me interesa No lo lees ¿Qué dijo? A ver Oh, que le invitaras a la boda ¿A quién? Saludos desde acá por Michoacán ¿Qué dice? Paloma, cuando viene se miran todos felices Sí, mija, tú no tienes Los perros si tienen pugs Se echan unos pelos bien hediondos No Y ya estás falseando Y ahorita se echó un pedo No sé si fue Mimio o Milo Pero Nos bombardearon Saludos desde Los Ángeles Dice Yolanda Saludos, ya nos miramos mañana No sabes si mañana vamos a andar ahí No tengo algo en mi espalda No, mi amor ¿Por qué? Sí, a Fer le gusta cuando vengo Saludos desde Saludos desde El camarógrafo de Llan de Traer Porque me extraña Indio Allá es donde me dieron el tiquete Que no he pagado por cierto Erika Ortiz Qué gusto ver a Paloma Mira, ya ves No, mira, Erika Ya se ha perdido Ya no, mi colega Saludos Yolanda Luquín Saludos desde Los Ángeles Está viendo tanto lugar Donde lo dejes También va a correr con él Mira, ahí viene la Eli Pa' adentro Pa' adentro Vaya, cuida su M Ahí viene Casi le cayó la pelota encima Dice el Vicky Que está esperando Que rifemos a Fer ¿Dónde está el dinero, mija? Y yo gano Ahí está Oye, varias muchachas Quieren saludar a tu papá Y se lo quieren llevar Yo gano ¿Tú ganas? Él compra todos los números Dice para que no se lleven A su papá Para ganárselo a él Mira Ángela Albarrán Saludos a mis papás Que los están viendo Desde Arkansas Saludos a los papás De ¿De quién dije? Dice de Francisco ¿Dónde mandamos Para la rifa? Mándale saludos A los papás de Ángela Saludos para los papás De Ángela Hasta Arkansas Vamos a empezar la rifa Con 10 dólares ¿Quién ofrece 10 dólares? Oye, está bien Pues si no va a ser una subasta ¿A no? ¿Quién dice 10? ¿Quién dice 15? Guándale, guándale No están bien Guándale, guándale Súdala, súdala ¿Verdad que no están bien, mi amor? No están bien No están bien Dice el hijo Que no están bien Guándale, guándale Súdala, súdala, guándale No, porque no trae camisa Si no ella estuviera aquí Que si aceptamos sal Sal, cachaba Ven, mocos No, de 10 pesos No andamos acá en Estados Unidos De 10 pesos Órale en los comentarios Ahí va Pues ya me emborraché ¿Qué? ¿Por qué no hacíamos mojarras fritas En la taquería? El otro día comieron Los invitaron Con la señora María Y el señor Don Nacho A las Les hicieron mojarras Yo me comí una mojarras Hola, Fernando Que vengas a modelar Un pedazo de piernita Ensalada ¿Qué otra cosa tenía, Isa? Esta María Yo no fui Yo tampoco fui Pero Camarones Camarones Son unos camarones Bien buenos Con nuestros amigos María y Nacho Que si aceptamos estampillas También Todo De despensa Dice el ludorico peluche Gallinas Pollos Como la india ¿Cuál fue la pedida? Mira Dijo Armando Saludos al patrón 4 Raya ¿Ya no fueron dos? Ya no fueron dos Ya no fueron dos ¿Ya fueron cuatro? ¿Por qué cuatro? ¿Algo sabe? La película de Antonio Aguilar Que cuando va a jugar El Hasta que los prohibidos Dijo Vicky Que dio mil Yo doy cien No Mil, mija Le puso tres ceros Nos viene agradando Ay, mil cien dólares Dice un abrazo Para Greñas Dice Ricardo Saludos Un abrazo para ti, mi amor Dile saludos Desgastio ¿Qué? ¿No puedo escopiar? ¿Ahora qué? No te enojes, príncipe Vete a jugar con tu Mil doscientos Dice Francisco Híjole mil doscientos ¿Francisco? Mil doscientos Mil doscientos ¿Qué? No le muero Que están dando por tu papi No, yo gano Saludos desde Michigan ¿Qué horas son? ¿Y qué hacen ustedes por allá? Están nomás descansando Ya llegan de trabajar Van a irse a trabajar Porque ya ven que aquí se trabaja De día y de noche ¿Mil quinientos? Se va a hacer Se va a hacer la macheta ¿Quién ofrece más de mil quinientos? Ya Deje de la camarógrafo No está sobrado Tres mil dólares Dos mil dólares Ya están subiendo el mil Los treinta mil dólares Y mi papá No, ya Fer Fer Ya no le está apareciendo El camarógrafo Ya Contrólate güera Mándale saludos a Luis Acuna Para que vea que no estoy enojado Saludos Luis Acuna ¿Quién fue la que ofreció dos mil? Dos mil Jorge Vargas También tiene hermano Treinta 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 mil Ya déjalos descansar Ya anda a tener sueño Treinta mil ¿Tú qué? Ya Ya Díganles bye Porque Para que ya Treinta mil dólares Nomás nos conectamos un ratito Para que los saluden Treinta mil dólares Un cafecito Ahorita Déjala Mimi Déjala la vas a las Ahora Ahí va la garda No, ya que ya Dile Elizabeth Ponte la chancla Yo sé que es más noche Dos mil cien Tiene que trabajar Después seguimos con esa plática Del camarógrafo Otro día Otro día Otro día Les hacen un Yo tengo que ir empacar Todavía ni empaco nada Ahí tengo un tilichero Ahorita voy a ir a ver No sé cómo se va a ir Venía con una mochila Nomás vacía Y llevo un montón de tilichero A ver cómo le voy a hacer ahorita Le voy a empezar Ahorita me voy a ir al garaje Allá a buscar maletas A ver qué Mira, llévate unas cajitas Como las que trae la India María Nomás amarradas con un latito así Paloma ya tiene sueño De un café Nomás las voy a meter A esas cajas Y ahí voy a llevar cajerías En bolsas de plástico Como las que tenemos Para la taquería Ahorita vamos a hacer un video De todo lo que lleva No, no, no Ya, que dice Larguísimo Diles Ya díganles bye Va a ser como cinco partes Bueno, que estén bien Buenas noches Tómense un cafecito para el frío Y Les regalo cosas de Hello Kitty Nos vemos Diles bye Y nos miramos Buenas noches a todos Mira, ven Corle Corle, ven No vayas a mover el teléfono Ven, ven de aquí Bye Ven Dile bye Diles bye Dile bye Ya nos vamos para Chicago Saludos a la esposa De Lorena Martínez Ramiro Hernández Nos encantan sus videos Gracias Bye Akira, quita la cabeza Feres guapo y no tiene precios Sí Exactamente Bye Tiene toda la razón Chau, chau Ahora pues Saludos y buenas noches Bye Gracias por apoyar al canal de Taquería La Bonita Gracias Un like Nos vemos No se les olvide dejar su like Bye 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 Dile bye 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 Bye